Buenas noches, estamos aquí en el último break del Multiprise Pool Poker 10, estamos con Juan Marta, que es uno de los chipleaders, ahora mismo está por detrás de Javi Rodríguez, pero bueno, la verdad es que el torneo que está haciendo Juan Marta es increíble. Enhorabuena por ahora lo que estás haciendo, esperemos que sigas teniendo suerte. ¿Cómo te estás viendo? ¿Qué tal la mesa, esta última mesa? La verdad estoy muy cómodo en la mesa, ahora mismo están las ciegas ya muy grandes, muy altas y entonces cada vuelta que robas ya vale mucho la media, está ahora mismo unas 20 ciegas o 15 ciegas, entre 15 y 20. Yo tengo ahora creo que unas 50 ciegas, entonces hay que aprovechar el stack porque estamos justo a dos jugadores de burbuja de premios, entonces ahora es cuando más hay que abrir y ahora estamos. Nos decías ahora off the record que querías pinchar este torneo nuestro que estamos haciendo y que ya está bien de venir a jugarlo, pero lo que quieres es ganarlo. Exactamente, para venir a pasear no se puede venir, ya en los dos anteriores me logré poner muy bien en fichas y al final no lo di pinchado y hoy vamos a darlo todo, estamos en el camino correcto y hay que intentarlo. También en la mesa dijo antes, nos comentaba antes en la mesa que quería decir unas palabras sobre Adri Delgado, el que acabamos de, nuestro compañero Adri Delgado, que antes lo entrevistamos. A ver, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir de Adri? ¿Cómo lo ves tú en la mesa? Era simplemente una broma, la verdad es que muy muy bien jugando, estuve con él en la mesa uno, ahora otra vez en la mesa que nos han cambiado me ha tocado, lo que pasa es que en la otra mesa no tenía composición y claro, muy cabrón como me conoces, yo abro muchas manos, me estuvo resolviendo bastante, pero muy bien, muy 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 bien, la verdad, un chaval, muy buen chaval y como jugador muy bueno también. Bueno, pues nos despedimos aquí, todavía nos queda un buen ratito, quedan 13 jugadores en estos momentos, seguid el seguimiento en Poker10.com y darle las gracias a Juan Marta y desearle suerte para que queda. Gracias a vosotros. Bueno, pues eso, Poker10.com